Dejeme llorar Porque estoy herido ¿Quién en este mundo Ha llorado nunca Por algún motivo Dejeme llorar Como llora un niño Cuando le han robado El lindo juguete Que más ha querido ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Hubo mil amigos Alguien regresó Y le aplaudió el oído Para convencerla Y ella se entregó Por algún motivo ¡Ándale! ¡Ándale! Y él me la robó Y él me la robó No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Alguien regresó Y le aplaudió el oído Para convencerla Que ella se entregó Por algún motivo Déjenme llorar Déjenme arrancarme Dime por cariño Dime por cariño Dime por cariño Dime por cariño Gracias por ver el video